¿Qué le pasa? ¡Le dijo mi nombre! ¿Dónde trabajo? Tuve el descaro de hablarle de mi hijo. Todo por culpa de esta porquería. ¡Maldito drogadicto! Ahora va a ver cómo se la tira el inodoro. No, señor. Usted no me va a botar esa merca que eso vale una millonera. ¡No vale nada si se la fumo a toda, imbécil! ¡Quita de ahí! ¡Quita! ¿Qué le hace? ¿Qué le pasa? De aquí no sale. ¡No! ¡José! ¡Venga! ¿A dónde creen que va? ¡Usted no va a botar niña, no, parcero! ¡Bájese! Tenemos tareas que hacer. ¿Tenemos? Tenemos no, parcero. Tenemos no. Usted tiene tareas que hacer. Yo ya hice mi parte. Yo ya cumplí. ¿Usted? ¿Quién le ayudó a limpiar esa porquería? ¡Sí! ¡Y esa era su tarea! ¡Yo no tenía ganas de estar en esta vuelta! Y ahora mi casa huele a queso y a cloro. ¿Y por qué, idiota? ¿Por qué no siguió mis instrucciones? Vea, piénse lo que se le dé la regalada gana, pero nosotros hicimos piedra, papel y tijera. Y eso es sagrado. Tenga palabra y cumpla.